TSE informa el sitio oficial de las noticias generadas desde el Tribunal Supremo Electoral. Bienvenidos. Muy buenos días a todos. A nuestros delegados, subdelegados y personal auxiliar, así como personal del Instituto. Agradezco mucho su participación, el interés que ustedes desarrollen durante el proceso de este módulo. Tribunal Supremo Electoral. Garantía de la voluntad popular.